Oye, vamos ahora con William Valdés. Resulta que este conductor de Venga la Alegría, pues está en tremendo escándalo porque revivieron una entrevista que le dio hace tiempo a Mitch Rubalcaba. En esa entrevista, Mauricio Mejía, no William, Mauricio Mejía, le dice a Mitch de que él fue despedido de Univisión por culpa de un compañero que todo mundo cree que es William. Porque en su momento, cuando William y Mauricio Mejía estaban en Despierta América, resulta que le van y le dicen a Alberto Ciurana, que era un ejecutivo en ese momento. Fíjate que Mauricio dice que tú andas con William Valdés y entonces Ciurana no pregunta y lo manda a correr a Mauricio. Y Mauricio dice que esta fue una maldad de William, que en ese video él no dice que sea William, pero ya investigaron en redes y entonces dijeron que eran los únicos conductores de la edad que estaban en ese momento. ¿A poco William tiene la edad de Mauricio? No, pero jovencillos, digamos. O sea, el mismo perfil, el mismo perfil. Ya estaban los de Tavalan, Tatcher, gente que ya estaban en otra categoría, digamos. Pero ya ves que siempre los programas tienen a un solo personaje de un perfil, ¿no? Del perfil joven y luego el adulto, ¿no? Y a veces hasta un adulto mayor. Luego el cuarentón y luego el adulto. Que ellos tenían una relación. Luego ya se les olvidó, o más bien ya lo guardaron en un cajón cuando ya trabajaban en Azteca. Ya no lo recordaron, pero sí lo dijeron en su momento de cinco o seis veces. O sea, lo dijeron una vez. Total que ahora, pues, le están reviviendo este chisme a William y dicen que, mira, que él fue el que perjudicó a Mauricio Mejía. Ahora, Laura G. fue un programa de radio en Exa y le preguntan a quién sumaría a Venga la Alegría y ella dijo, no, mejor digo a quien quito porque somos muchos. Y entonces dijo, yo quitaría a William Valdés porque siento que su vida está más en Estados Unidos y que San Andrés Mester se lo lleve. Eso fue lo que dijo Laura G. Sí. También hay un video donde William la semana pasada le grita muy feo a Flor Rubio, ahí en una dinámica de venga. Dicen que todavía está más irritable que de costumbre. ¿Cómo ves? Entonces, es que todos andan así, ¿no? En ese programa. Sí, todos están así como. Están oyendo pasos en la azotea y entonces, salve ese quien pueda que se está uniendo el barco para ellos. Exactamente. Entonces, bueno, pues, así están las cosas con William Valdés. Le reviven esta historia. Seguramente no le va a gustar que revivan esta cuestión. Es un tema seguro para él complicado.